Ya no sé si volveré a tenerte otra vez Ya no sé si volverás aquí conmigo El tiempo está pasando y apagando El fuego del amor y el recuerdo de tu piel De mis manos se ha escapado, se ha ido, te necesito Tú, sólo tú, eres dueña de mi amor Tú, sólo tú, dueña de mi corazón Ya no sé cómo extrañarte Ya no sé cómo olvidarte Ya no sé cómo quererte Ya no sé cómo tenerte Ninguno de mis rezos fue concedido Ninguno siquiera fue escuchado Quisiera volver a estar en el pasado Para escoger otro destino Tú, sólo tú, eres dueña de mi amor Tú, sólo tú, dueña de mi corazón 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 Tú, sólo tú, dueña de mi corazón